En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza Viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanas Bienvenidos al fin de semana Ya es viernes, el cuerpo lo sabe Y vamos a darle al cuerpo lo que pide hermanitas Porque para eso es Y miren que no se desgasta Oigan hermanitas, pues bienvenidos Esto que se llama en shock y que transmitimos todos los días a través de YouTube En productora sesenta y nueve Y en Facebook a través de nuestra página oficial de en shock TV Así que bienvenidos sean Y vamos a comenzar hermanitas Porque, ¿qué creen? Oigan, pues ayer estábamos hablando del señor Juan Collado Que ya quedó libre, ¿no? Inocente, pues todo muy bien Ahí usted disculpe lo que las malas que pasó ahí Con las tortitas de salmón Pero bueno, ya se las podrá comer en su casa Ah, pues ahora ya nos enteramos de otras negociaciones Bueno, no negociaciones, no Otros trámites que se están haciendo para que quede libre Nada más ni nada menos que Inés Gómez Mont Y otro personaje Así que ahorita les vamos a contar de qué se trata También hablaremos del peor de los ridículos Que otra vez hizo Cristian Castro Y por si fuera poco, hermanita Les vamos a mostrar Lo que es ser mala persona Lo que es pasarte a fregar a alguien nomás Porque te dio la gana Y todavía contarlo como si fuera una gracia Esto y más les vamos a contar el día de hoy No se muevan, va a estar muy bueno el programa Pero antes de empezar les quiero presentar Nada más ni nada menos que a Felipe Cruz El Fili Fili, Fili, ¿cómo estás? ¡Hola, mi Dios! ¡Hola, hola! ¡Qué gusto saludarte! ¡Hola, productora! ¡Qué gusto también! Decirte hola en fin de semana ¡Ay, Dios mío! Mi corjito Carvajal Día de fiesta, día de baile, día de todo ¡De la candelaria, Fili! Ah, bueno, pero esto fue en la mañana, mi George Ya ¡Ay, no, el día de la candelaria es todo el día, Fili Sí, pero en la mañana pasaron todas mis vecinas Cargando a su niñito Dios Y también con sus tambaches No, yo quería que pasaran con los tamales ¡No! También pasaron con los tamalitos, mi George Entonces sí es cierto Hoy se festeja el día de la candelaria Que es el 2 de febrero Y que además hoy se visten a todos los niños Dios ¿No? Fíjate, desde que nació Los dejan así sin ropita en el pesebre Hasta hoy Que es cuando ya les ponen su ropita Les ponen un trapito Oye, oye, corchito Y mira, sí está muy bien Todo esto del niño Dios Está padre Pero ya viste los trajecitos que les ponen ahora a los niños Dios ¡Ay, no, mi George! No, 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 no Mira, que le ponen del super saiyajin Que no jueguen Y ahora de De Dragon Ball Z El niño Dios Dragon Ball Ahora que si el niño Dios De saigue Ahora que si el niño Dios Ya, 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 ya Digo, antes era Yo me acuerdo El niño Dios de la Wendy Tú, Filip Imagínate nomás Imagínate Ya, o sea, ya, ya, ya Fíjate, yo me acuerdo que en mis tiempos Era el niño doctor Era el niño Este, ¿cuál era tu doctor? No, el niño doctor Era de santos Era el niño El niño de las palomas El santo niño de Atocha El señor de las maravillas A ver, pero yo estoy hablando De mis tiempos Estás hablando de tus tiempos Y, y en mis tiempos Todavía era que si el niño doctor Que si el niño futbolista Que si el niño no Ya por ahí empezaron a pasar a fregar No, hermanita Era de santos antes Y ahora que si el niño pica piedra Y que si el niño no sé qué Ah, ya, mira Mira nomás Ahora el niño Superman Y el payasito que es Niño que es ¿Cómo se llama ese Omar? El este Ay, se me olvidó su nombre ¿El qué es? El este Y el otro ¿Qué es el niño este nodal o qué? No, el niño Chaca O el niño Maluma Ah, el Guasón Mira, el niño Chaca ¿Ya lo viste? No, no, no Ya, eso Por eso luego les cae la maldición No lo frieguen Nomás Si lo van a hacer Háganlo bien Si no, ya digo Para ser Mira, a mí me gustaba mucho El niño de las palomas Porque iba todo vestidito Así de blanco Lleva su cal Mira, su calzoncito Así que iba hasta la rodilla O así con orillita Y así llevaba Es como lo de la productora ¿Cómo? Llevaba Mira, eso no Eso Ignora hasta de bigote Tú, Filipe Freddy Mercury Mira, el niño Freddy Mercury El niño Super Sayagin Y el niño este Guasón No, no, no No, no Esas son Búscate un niño de las palomas Tú Tú, un bobo En lugar de esos Ay, luego llevabas Unas calcetitas blanquitas Sus zapatitos blanquitos Y encima un vestidito blanco Así esponjadito Filipe Y llevaba una Una De un lado Una Este ¿Cómo se llama? No Como Como una varita No sé de qué sea Como una varita Y acá ¿Ves que tiene la manita Así como Como así? Ajá Y en este dedo Llevaba una palomita Como que se le paró Una palomita Pero palomita ¿Paloma? ¿Paloma o mariposa? Paloma Pues de las que vuelan Tú, Filipe Ajá Ese era el niño De las palomas Y luego le Pues si querías Le ponías el gorrito Todavía ahí estaba decente Millor Todavía ahí estaba decente No, no es decente Es bonito Mira 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 qué bonito Su vestidito Mira qué diferencia No, ya son fregaderas No hagan esas tarugadas Luego dicen Ay, ¿por qué no me recupero? Pues por esas babosadas Ay, Dios mío Ya se le va perdiendo El respeto poco a poco A todo No jueguen Pero bueno Para quienes están festejando El día 2 de la Candelaria Con un tamalito Y un champurrado Felicidades Y buen provecho Gracias por estar con nosotros Aquí en EnShock Y no olviden que Además de estar En este canal Que se llama Productora 69 También estamos En nuestra página de Facebook Que se llama EnShock TV En donde Sí, es fin de semana Pero no por eso Hay menos información Hay muchísima Muchísima Y se las vamos a compartir Hoy en este En vivo de EnShock Que ojalá nos puedan acompañar Las dos horas Completitas Completitas Así es que Aquí damos inicio Esto es EnShock Dos horas o más Lo que se acumula Esta semana Oigan Vamos a empezar A saludar A quien esté conectado Hermanas Háganse presentes No me dejen sola Como perra Más De por sí Pero te dice por aquí Josefita Oliveros Muchas gracias Josefita Te mandamos un beso Dice Ramonita López Saludos a Gigi Y a Filip Productora Y al grupo de Productora 69 Buen fin de semana Muchísimas gracias Gracias también por aquí A Mónica Herrera Dice Buena tarde Comunidad de EnShock Los saludo desde Coyuca de Benítez Un saludo para las hermanas Herrera Y para mi mami Tomy Con salsa Hermanas Y tamales Tamales Doña Doña Tomy Y hermanas Herrera Con salsa Les mando besitos Cómanse un tamalito Bien bien rico De esos de De chile verde Y de mole De piña Ahí están bien ricos Deliciosos Verónica Hermanas Mándeme un huevos Culey Y un vuelve a tus carnes Porque es viernes Y mi cuerpo No lo sabe Ay no Yo que fea De modos Que voy a hacer Con salsa Un merito Fili Me quedé en shock Vuelve a tus carnes Hermana Que tu cuerpo Pida Hoy no Si no vuelves A tus carnes Guabo culero Por no ponerte Las pilas Pero Jorjito Después de la pandemia Muchos se nos olvidó Que era viernes Ya muchos dijimos Da igual La pandemia Ya cuando Tiene Que pasó Y todavía Tu cuerpo No reacciona Ya está Regresó Mi George Ya está Regresó Anda con todo Michelle Torres Dice Gigi Reina Azteca Misistapalapa 1800 antes de Cristo Rostro de muñeca Anabel Esa de rojo Me quedé en shock Omar Omar Gracias hermanita Por tus buenos mensajes Dicen Dice Hermana Salúdame A César En calzones Anda cruda Aún Y no ha llegado Con la tamaliza Ay no Bueno Ella le dieron La noche Su tamaliza Ahorita que se va A despertar La 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 Mira que lista Y anda en calzones A estas horas Ay se ha de ver Chula Vergüenza Le debería de dar Ay si son blancos Luego quedan todos Amarillos Amarillos De que ni se sacude Ay no Guadalupe Ponce Velasco Dice Y nunca llevaste Los tamales Philip Han pasado 85 años Nunca Hermanita Nunca Los que han Los que han Quedado Tamales Nunca han cumplido Y luego se quejan Porque les va mal Espérate Pero es que la otra vez Le dije a Jorgito Voy para tu casa Paso allá a la esquina Pues yo dije En todas las esquinas Venden tamales No Le dije paso Y te llevo los tamales Ah no En Polanco No los conocen Que en Polanco No hay tamales Que allá Pues sí En las colonias Donde los compraras Philip Que aparte están bien buenos Ahí y bien baratos Ah sí Pero tenía yo que pasar Y luego desviarme Y luego agarrar para allá Ay no No este quería hacer Lo de origel Quería comprar tamales Que de hierba De no sé qué Que de hierba Ay no no Le dije a misas Porque ya no me trae A mí tráemelos De pollo Y de puerco Bien ricos Estos tamales No 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 Que hierba De no sé qué Eso que es Tamales Están buenas Están buenas Luciana Valentini Dice buenas tardes Para ustedes Buenas noches Para mí Besos desde Chorley Inglaterra Mi like Es el doscientos Saluditos hermanita Hasta Inglaterra Saludanos Ya A la A ti voy a decir A la reina Pues la reina Ya no está entre nosotros Descanse en paz Pues saludanos A la nueva reina ¿Cómo se llama La mujer esa? Que no me cae bien Camila Parker Bogles Bogles Ay no Para mí la reina Sigue siendo Este Diana Punto Ay no No más eso Quiero ir para allá Para aquellos rumbos Para ir a la tumba De Diana Ándale Eso sí estaría Ay mi llor Pues si tan solo Nada más ir ahí Donde fue el choque Ya se siente así Como que medio raro Imagínate ir a la tumba De Diana Si debe ser fuerte La tía La tía mana Dice Aquí en Culiacán Sinaloa Vistieron al niño Del cártel de Sinaloa Armado Y con ropa Camuflajeada Échenme al cole Échenme al cole ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ay no Dios mío Estamos muy mal Todo el niño Del cártel Ay no No, no Qué horror No, no, no A ver Dice El vitaminino Dicen que nos cayó El COVID Por andar poniendo Al niño Dios A bailar El pasito Ay ese ya no lo han sacado El pasito perrón ¿Te acuerdas? Mira Mira El este ¿Cómo se llama? El calaverita ¿Cómo es? Espérate Está el hombre araña De los que yo ubico Está el hombre araña Luego está el este Ay ¿Cómo se llama este tú? La parquita Luego Es la parquita junior Luego está el saiyajin Luego está el thundercat Luego está el Michael Jackson Luego está el este ¿Cómo se llama? El guasón El de acá es el este ¿Cómo se llama Omar? ¿Qué rombo? ¿Quién es? Es este Ay ¿Cómo se llama Omar? Este Ay El de los Avengers Iron Man Ay no De Iron Man No la pasen a fregar Pero Pero los dos De pantaloncito plateado ¿Quién sabe quién? Ahí sí Para que veas ellos ¿No? Ya son Pues el que te estoy diciendo No ves que le pusieron Pestañas postizas Fili bien grandotas Ahora el niño moderato No 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 Que era de Wendy Ah De pestañotas Así largotas Yo pensé que era Gustavo Adolfo Infante No era la Wendy Y con vestido Y todo Ay no hermanas No hay que respetar esas cosas Miren Para crean o no crean Más vale Para que no nos metemos en broncas Sí No No Ay no Pero bueno Feliz día de la De la Candelaria A todos A todos Y a todes Hermanos Oiga bueno Pues vamos a empezar a platicar Hermanitas Y resulta Con que fíjense Ay tu Fili Me ya estoy con la preocupación Hablando de COVID Que le dio COVID a Ilse De los Flans Bueno ya ves que eran Las Flans y las Pandora Juntas Pues acaban de mandar Un comunicado de prensa Anunciando Que está A Ilse le pasa de todo Tu Fili Pues no te acuerdas Cuando le dio el golpe de calor Se enferma Cuando no se cayó ¿Te acuerdas? Cuando se aventó En el concierto Y que fue a agarrar el suelo Y no la pobre Ilse Y tan guapo Que tiene el hijo Y ahora le dio COVID Hermanitas Vamos a leer el mensaje A ver el comunicado Dice Pandora y Plans Inesperado Tour Comunicado oficial Monterrey Nuevo León A dos de febrero Del dos mil veinticuatro A todos los fans Empresarios Y medios de comunicación Por medio del presente Hacemos de su conocimiento Que nuestra querida Ilse El día de hoy Ha dado positivo A COVID diecinueve Por tal motivo Es que el día de hoy Dos de febrero Lamentablemente No podrá acompañarnos En el concierto En la arena Monterrey Junto al resto De las integrantes De Inesperado Tour Ella se encuentra Siguiendo las indicaciones De su médico E invitándolos A que hoy compartan Y disfruten Del gran concierto Que Mimi, Isabel, Maite Y Fernanda Tienen preparado Para todos ustedes Y deseando verlos pronto Agradecemos de antemano Su comprensión Inesperado Tour Uy, mi George Bueno, pues Ahí está ya, ¿no? Bueno, pues Entonces va a ser Show de las Pandora Porque No, nomás Está Mimi Pues es que mira Flans El concepto de Flans Yo creo que todo el peso Se le carga a Ilse La que tiene voz La que canta Tiene sentimiento Para cantar Y la que tiene más Canciones cantadas Por ella Entonces, pues ¿Qué va a cantar Mimi? ¿Cuántas canciones? Pero es que al final Mira Si hablas de las Flans Quieres verlas De entrada Quieres verlas A las tres A las tres Y para acabarlas No está No está Ivón Que Ivón Mira Cantará No cantará Yo no sé Pero Pero O sea Su presencia Vale Bueno No está Ivón Porque no quiere participar Está bien Pero queda Ilse Y que no veas A Ilse Pues es como Que no hay show ¿No? Y luego La revoltura Con las Pandora Que a mí no me gusta Pues peor tantito Pero A mí me gusta Cuando Esta Ivón Cantaba El otro día Te vi pasar Cuando ibas Corriendo por el Boulevard Entonces Me paré No sabes Cuál me gustaba Creo que la cantaba Igual La de La de ¿Cómo se llama Esta canción? ¿Cuál tú? La 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 de Que le matan A su novio En la guerra Ah La de Desde la trinchera Desde la trinchera Ay No Que Que canción Más bonita Y como Ay No Llora uno Con esa canción ¿Verdad? Y Por ejemplo De Mimi Me gusta la de Este Detrás de tu Silencio Está bonita Esa canción Pero así que tú También También de Mimi La La de Este Ay Tu Cuál es Fila Y También la canta ella Y digo No 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 Esa es de solista Cuando sacó su disco De solista La canta Mimi Acuerda que este fue tema Tema de una telenovela De Talia Y Alberto Mayagoyta Sí 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 La de Y No Estás La de Ya Se Terminó Nuestra historia Acababa De Un Es que Filipe Cuando las fui a ver Allá a la plaza de toros Filipe Hay una cosa Espectacular Todavía Fui con Marta Figueroa Todavía éramos íntimas Fíjate Los tiempos cambian, hermanas. Bueno, las echaba a pelear aquella. No, no puede ser. Oigan, hermanitas, bueno, aquí el tema es que, bueno, le deseamos a Ilse prontar la información, pero hay un tema muy interesante y muy delicado que no podemos dejar pasar. Resulta que hoy es viernes, hermanitas, y hoy se está confirmando que Ilse tiene COVID. Pero el problema es que el pasado martes, Filip, Ilse estuvo en casa de Tina Galindo, que en paz descanse, en el velorio, Filip. Y sabrá Dios con quién tanto se cruzó y a quién tanto abrazó. Bueno, de entrada, los reporteros, mira, ahí estaba hasta sin cubrebocas, plática y plática con todo mundo. Y pues ella que iba a saber que ya estaba, que ya estaba seguramente con el virus, ¿no? Entonces, este, pues ahí está, hermanitas, ese problemita. Sí, esperemos que nadie haya salido contagiado ahí, ¿verdad? Pero... No, y aparte, Jorgito, no te creas, en los ensayos que tienen para el concierto que dan, pues tienen que convivir, obviamente, con sus compañeras. Y luego las compañeras cantando... Pues es que en todos lados. Mira, ahí le estaba contestando a la Pati. Ahorita te vas a hacer la prueba, Pati Cuevas, sepana. Me voy a hacer el diablo. Ay, Dios mío. Es que no sabes. A ver, espérenme, ahí no... Dejen ahí, Omar, dejas ahí a Ize, por favor. Mientras sigue platicando, Fili. Para que tú... Oigan, lo que sí les quiero decir es que hace algún tiempo tuve la oportunidad de... Puedes platicar un ratito, ¿no? Con Ize, qué bonita mujer, qué guapa mujer. Pero aparte tiene una como sencillez y tiene una... Dirían por ahí un charm bien bonito. O sea, estar junto a ella y platica tan bonito. Y nos presentó ese día a su ingeniero que tiene. ¿Sabes quién lo iba, George? No iba a su hijo, pero iba... Tiene dos hijos. Yo prefiero platicar con el Jan Lobito. No, espérate. Pero tiene dos, al Jan Lobito y al chico. Bueno, ese día llegó al hijo chiquito. A todo dar también al Jan Lobito. ¿También está musculoso el hijo chico o no? Ah, pues estaba chamaquito en aquel entonces. Era un jovencito. A ver, búscate una foto del Jan Lobito. Este, Omar, nomás... Ay, qué pretexto para... Híjole. Quien no lo conozca. Oye, pero ese Jan Lobito parece araña, tú. Camina por las paredes. Él no. No ves que desde que sale de su casa sale colgado en las paredes. Pero él no... No, no. No toca permitir eso. No toca el piso, el Jan Lobito siempre. Miren, imagínense este musculoso tatuado que lo toma en el ventano de Mirón. Ay, no, hermanas, ¿qué haría? No sé si quitarme la ropa o no porque se va a asomar el vecino Jan Lobito. Búscate una de frente, Omar, hora de espaldas. Ay, nomás falta que me ponga una tapado todo. Ahora ya está con la novia. Y no te dije que la novia. Ay, Dios mío, todo mal. Ay, no, puro coraje, hermano. Parece el hijo de Ilse, ¿verdad? Porque ahí está así toda fresita, toda así como niña de su casa. Y el hijo le salió así como medio, mira. ¿Sabes cómo se ve como este el babo tú? Ay, sí, pero este no anda pacheco como el babo. Ah, bueno, no lo sé. No lo sé, esperemos. Ahora, no sé si ande también dotado como el babo. Oigan, hermanitas, vamos a cambiar de tema. Y resulta que se acuerdan que le que platicamos del cumpleaños de Susana Jiménez allá en Uruguay, ¿no? Y que Cristian Castro anduvo ahí hasta con su madrastra. Platica, platica y baile, baile en Argentina todas y muy a gusto. ¿Te acuerdas, Filip, que yo les dije que le había regalado un perrito a Susana? A Susana, sí. Un perrito. Que es de esta raza que le llaman pomeriano. Al pomeriano. ¿Sabes qué perrito es esa raza? El amor. El amor de Yolanda. Ay, el amor es pomeriano. Es pomeriano. Ajá, es pomeriano. Ay, pues está bien bonita el amor. Ay, esos perritos son muy bonitos para estarlos abrazando. Bueno, pues resulta que ahí llegó Cristian. Mira, Filip, que le echamos los frijoles siempre a Cristian. Pero está bonito el detalle que te lleguen con un perrito, ¿no? Sí y no. O sea, sí. ¿Por qué? Espérate. O sea, sí, si tienes la seguridad que la persona a la que se lo vas a dar lo va a querer, lo va a cuidar, lo va a tener en su casita, le va a dar buena vida. Pero si yo no estoy seguro que la persona quiere. Pues lo que menos te esperas es que llegues con un perrito así bonito para regalo y te digan, no lo quiero. Es lo menos que te esperas, ¿no? Yo no me esperaría que alguien me dijera esa grosería. En esta vida hay gente a la que no le gustan los perritos. Ay, mi perrito me lo llevo y le digo hasta de que se va a morir. Pues si no quiere un perrito, ¿a quién va a querer? Claro. Bueno, pues, ¿qué creen, hermanitas? Pues que esa grosería le hizo la Susana Jiménez a Cristian, el peor de los ridículos. Mira, es este perrito. A ver, acepta el perrito, Omar, porfa. ¿Y qué hizo? Ay, no, no vas a decir que la señora lo sacó a la calle o qué hizo. No, no, no. Mira, ay, está bien bonito. Que se llama Blue. Ajá. ¿Sabes que la canción de Cristian es azul? Esta es una mañana azul. Y que en Argentina les encanta esa canción de Cristian, tú, Filipe. Órale. Todos cantan azul. Bueno. Entonces le pusieron al perrito Blue. Bueno. Pues que resulta, tú, oigan, van a querer la jalada. ¿Vieron la casota de Susana Jiménez donde fue la fiesta, hermanita? Son dos casotas. Están pegadas en medio de la alberca y no sé qué tanto. ¿Cuántos metros y metros y hectáreas son esa casa? Bueno. Pues, ¿qué crees que dijo la señora inventada ridícula? Ya me quedé gorda. ¿Qué dijo? Ay, que no tenía dónde meter al perrito. Ah. No. Es que yo ya no tengo espacio. En esta casa es una casa muy chica. Yo no sé qué voy a hacer, Cristian. Venga, a conocer aquí donde duermo, doña Susana. No, me da a mí como he andado batallando con el roque de una casa a otra, de un cuarto a otro. Y después le dijo Cristian, ¿cómo no, señora? Pues, oiga, miren si sabe. Bueno, no le dijo así. Le dijo, pero yo no puedo creer eso, Susana. Tiene, tenés mucho espacio. Y le dijo, sí, pero también teno muchos perros. Y ahí estaban los dos, Alegui y Alegui. Pues, ¿qué? Que llévatelo. Que no me lo llevo. Que llévatelo, Cristian, que no me lo llevo porque es para ti. Y ahí estaban los dos. Bueno, ¿sabes quién salió al quiteo, Filip? ¿Quién? Y ahora lo quiero más que nunca. ¿Quién, quién, quién? ¿Te acuerdas del licenciado burlando, burlado? Ah, yo bailaba con pelucón. Ahí va. Anda. Ah, bueno. Pero ha sido el abogado de muchas personalidades. Tiene un abogado bien guapo, hermanitas, y aparte bien fregón allá en Argentina. Entonces ya tiene a su esposa y ya tiene a su hijita, que es la que sale en la foto. Ah, y se lo quedó. Dijeron, ah, ya no se estén peleando, yo me lo llevo. Ya. Están dándole a... Y se llevaron el perrito. Digo, qué bueno. Preferible que esté con alguien que realmente lo quiere. Pero, oiga, Susana Jiménez lo mandó para la calle al perrito. Pero fíjate, ¿qué tal que por compromiso dice que sí? Esta señora es capaz de amarrarlo ahí en la azotehuela y ahí... Dice que ya tiene creo cinco perros, seis, siete, no sé cuántos. Hay uno más. Si tú dijeras, no tengo espacio, no tengo para darles de comer, no tengo nada. Bueno, pues lo entendemos. Pero tiene, bueno, tiene para aventar para arriba. Un perrito más, ¿qué le quitaba, Filip? Ahora tú dijeras, es un perro tototote que se va a pelear con los otros. Este perrito, ¿qué le hace? No, y aparte ni siquiera comen. O sea, para el alimento, mira, penacito. La que esté muy fea de modos. No, yo ya no tolero a esa señora, ya ni me la menciones. No, no, la canción. De por sí nunca fue santo de mi devoción acá entre nos. Bueno, cambiemos de tema, hermanitas. Oigan, pues resulta con que... Fíjense nada más esto, hermanitas. Vea nada más por qué uno luego ya no puede ni debe apoyar a nadie. Y por qué uno luego ya deja de creerle al mundo entero. Resulta, Filip, que en esta casa de los famosos de Telemundo, hay una mujer que se llama Sofía o Sofi Durán. Que yo no sé si te acuerdas de ella. No. No, no. Esa ella me apela bien. A ver, a ver si se acuerdan de ella. Se parece a la pequeña traviesa. Se parece, sí. Bueno, maquillada, porque sin maquillar no se ve igual, ¿eh? Ah, ok. Pues no. Pues es muy bonita. Eso sí, es muy bonita la chamaca. Ella tiene como 20, 21 años, muy joven. Este, y dicen, bueno, no dicen, es la realidad. Ella participó en el grupo este musical, que a ver si ustedes se acuerdan, porque yo no. En el mentado Lemon Grass, ¿te acuerdas de ese grupo? Ay, mi George, no. Pero ¿de qué época es? No juegues, no. Sí, ves como del 2017, 18, por ahí tampoco tiene tanto. A ver, entonces, un éxito. Ay, pues no tuvieron éxitos, ese fue el problema. Pero pues el grupo ahí la tuvo. Que este grupo lo lanzó a Ari Boroboy hace años. Bueno, hace no muchas, pero hace unos años. Y ahí, ahí no la ves, ya no estaba tan chiquita la muchachita. Mira, ahí está otra vez. ¿Cuál es de todas? A ver. La de abajo se parece a Raquenel. Luego la de en medio se parece a Ambalia. Y la de arriba se parece a Raquenel. Ay, no jodas. O la que se parece a Raquenel o ¿quién dijiste? Pues es la chiquita chiquita. Bueno, pues ella formó parte de ese grupo. Su gran trayectoria es ese grupo, La Rosa de Guadalupe. Y que participó en El Señor de los Cielos en alguna temporada. Bueno. En Instagram tiene alrededor de 250 mil seguidores. O sea, yo pensé que la habían metido porque tenía millones y millones y millones y millones. Yo pensé. Pues se supone que esa es la idea de la casa de los famosos, ¿no? Ser famoso en algún lado. O sea, a lo mejor no en tele, a lo mejor no en cine, pero pues a lo mejor en redes sociales eres el boom. Bueno, pues me van a disculpar, pero yo no le encontré a Sofía Durán. Así nada espectacular. Pero bueno, pues decisiones de Telemundo. Pero lo que sí me molesta y me choca y de verdad no entiendo, y es lo que está pasando, volvemos a lo mismo en la televisión, es que esta muchachita, Filip, se pone a platicar con sus compañeros de la casa de los famosos y que creen que platicó, pero ni siquiera creen que lo platicó llorando y apenada y avergonzada y ahí, Dios mío, ¿cómo me atreví? No, lo platicó como si fuera una gran hazaña y muy divertida. Dice esta mujer, Sofí, mírala, ve, ahí la ves este que esté llorando, esté triste, de nada, ¿no, verdad? Ahí es cuando les estaba contando. Fue hirviendo y hasta alguien te peló, mira. Ajá. Bueno, lo que estaba contando esta mujer en ese momento es que resulta que dice que hace tiempo tuvo un novio, ¿no? Que andaba muy, muy contenta y muy enamorada del novio. No dijo cómo se llama, eso sí, eso sí lo protege, no dijo cómo se llamaba, qué se dedicaba al mentado novio, ni nada. De él no dijo nada, solamente dijo, hace tiempo tuve un novio que estaban en un bar, que fueron a pasar el rato en un bar muy a gusto y todo. Y dice, y de la nada, de la nada, sí, que mi ex empieza a golpear a un muchacho. Que así tu, Fili, pero trancasotes le dio a un muchacho. Entonces, obviamente, llegó la gente de seguridad del bar, llegó la policía, porque imagínate a qué nivel llegó. Claro. Y entonces, pues, se iban a llevar al novio detenido porque el muchacho decía que este tipo lo había agredido, pues, nomás porque se le antojó. Ah, pues, ¿qué creen que hizo esta mujer, Sophie Durán, contado por ella misma? ¿Qué hizo? Que le gritó a la policía y le dijo, le pegó porque este señor me agarró las nalgas. Me las estuvo agarrando, por eso me, por eso mi novio luego lo golpeó. ¿Y qué crees? Cuando no era cierto. Que dice, dos segundos después dice, y eso ni fue cierto. Pero yo lo hice para proteger a mi novio. Y se llevaron al muchacho golpeado. Por acosador. Híjole. Hermanitas, ¿en serio? ¿En serio pueden decir con tan orgullo esas estupideces? ¿Tú sabes lo que, aparte de la golpiza, lo que le pudo haber pasado? ¿O le pasaría al otro pobre muchacho que ni la debía ni la temía? No, y fíjate. O sea, tú llegas a un lugar, vas porque supuestamente te quieres divertir. Y no sabes con qué gente tan loca te puedes encontrar, mi Jorges. Y ahora con eso también. Esa es la gente loca. Esta y el novio. Esa es la gente loca con la que no quisiera toparme en la vida. Ay, no, qué horror. Pero, 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 Philip, de verdad, o sea, nada, nada de vergüenza. Ok, que lo hayas hecho en su momento por el enamoramiento, el susto, lo que quieras. Pero, al otro día, por lo menos, o a las pocas horas, te caen los veintes y dices, qué regala acabo de dar, pobre muchacho. Claro. O, si lo vas a contar ahí en un lugar como la Casa de los Famosos, a lo mejor aprovechas y dices, oigan, pues le quiero ofrecer una disculpa porque hace tanto tiempo pasó esto, esto. No sé quién es, no sé cómo buscarlo, no sé cómo encontrarlo, pero seguramente él sabe quién es. Perdón, pero mi ex hizo esto, esto. Yo hice esto, esto. Te hicimos pasar un mal rato. Eso, perdón, pero ni eso. No, 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 no. Ya les digo que aquí no es la Casa de los Famosos, es la Casa de los Delincuentes. Ya lo hemos visto en todas, en todas las casas que han hecho. Siempre hay un delincuente que cuenta de malas cosas como si fueran grandes hazañas. Qué horror. Esta, esta muchachita, de verdad, de pena ajena. Qué horror. Ahora, se pone a contar eso, que tenga los pantalones de decir quién fue el tipo que golpeó a otro. Claro. Que tenga los pantalones con nombre y apellido. Pues sí. Sí, si no, ¿para qué lo dices? Sigue tapando, aunque sea su ex, lo sigue tapando. Para que cuentas el chisme a medias, ¿no? Pues ya de una vez lo sacaste, lo expusiste, pues ahora le de una vez completo. Ay, Norman, te da un coraje. Ahora, ahora, fíjate que... Más tiempo en el muchacho, su familia, sus amigos. Ve tú a saber qué pasó, Filipe. Y si se lo llevaron a encerrarlo o hacerle un juicio, o por lo menos darle una calentadita. Ahora debería este muchacho de salir y contar su experiencia. Ojalá que salga, ojalá que salga y le exponga y exponga al otro tarugo que se atrevió a golpearlo. Vamos a leer sus mensajes, hermanita. No sé. Ay, no, qué horror. Dice, alita de pollo, Gigi, te guardé tamales de chipilín y puerco en salsa verde. ¿Dónde te los mando? Gracias, hermanita. No se nos van a echar a perder. ¿De dónde eres, hermana? Lisette Argueta dice, hija de la guayaba, eso debe ser delito y que los zambutan al tambo, vieja, a los dos. Oye, hermanita, no, es que es lo que yo he dicho. Si te hacen algo de verdad, claro, tienes todo el derecho de gritarlo y de decirlo y de exponerlo. Pero nomás inventar porque tienes lo suficientes para hacerle daño a alguien, eso es tener por tu madre. Y sabes qué es lo que pasa también? Que cuando hay realmente una víctima que sí pasó por eso, que sí la tocaron, que sí la agredieron, tú no sabes la cantidad de vueltas que le hacen dar, la cantidad de exámenes, porque hasta eso. Vamos para que te haga el doctor, el médico, este, legisla. Y una verdadera víctima, hasta penada está y hasta miedosa está. Cuando debería de estar con la cabeza en alto. Sí, me lo hizo y aquí estoy. Y a quien tendrán que checar y verificar es este tarugo, esta taruga que me hizo esto, ¿no? Sí. Pero no, la víctima es la culpable, pero para saber bien quién es realmente víctima. Es el problema, ese es el problema. Nora Venegas Almeida dice, ay, Gigi, te voy a cobrar la consulta con el oidólogo. Ya me rompiste el timpano, oidólogo. Ya me rompiste el timpano, cantas re feo. Se llama otorrinolaringólogo. Gólogo. Juanito Sánchez dice, ese niño está usando los vestidos de Mitzi. Y el niño Mitzi falta. Elena Celular dice, el niño en modo quebrada. Ay, Juan. Dice Pamela Cruz que la demanden. Es que sí, Jorgito, o sea, sí, de verdad. Pero ahí adentro no pasan esas cosas, Filip. O sea, ¿cuántos han pasado a contar o a hacer sus fregaderas a lo descarado? ¿Y qué ha pasado, Filip? Nada. Nada. Ay, así son, son bromas. Es contenido. Ah, bueno. A la de los relojes, ¿no la sacaron en menos de cinco minutos? La de los relojes, lo que le hicieron a Nicola de meterle, ya sabes qué, este, la, Laura Bozzo, este, violencia de género. No, y así podemos seguir la historia. Anilu Aguilar, ¿y puedes felicitar a mi hermano Roberto y cantarle las mañanitas de estilo Marilyn? Gracias. Roberto, felicidades, amor mío, gordo, hijo, Roberto, hijo. Ahorita te encuentro las mañanitas, Robert. Bertis Velázquez dice, Telemundo es igual de corrupto, nada pasa. Pues Telemundo, Televisa y cualquier, a ellos les importa generar este rating para generar dinero. Pero luego dicen. En el mundo les da igual. Ah, sí, pero luego dicen, esto no puede ser cierto porque en Estados Unidos las cosas no se manejan así. ¿Ya vieron que sí? ¿Ya vieron que para el caso es exactamente lo mismo? Yo me acuerdo que antes en Estados Unidos, bueno, daba un miedo hablar porque todo eran demandas. Ahora ya me he dado cuenta que todo mundo en Estados Unidos en el país que están dicen y hacen lo que se les hincha la gana y nadie demanda a nadie. Y se la acosta a Gigi y lo peor, lo que ayer dijo Lupillo, ¿qué palabras son de decir cógete a esa? Se refiere a Lesca para que el Globi la conquiste y eso no, muy, muy, muy mal. Los Riveras son de lo peor. Ay, Norman, es que, es que ya, o sea, ya, ya de verdad las cosas las dicen tan, tan grotescamente, Filip. O sea, a ver si eso lo hacen, mi pregunta es si eso lo hacen ante 70 cámaras. Imagínate, no, si voy a una reunión en el cuarto oscuro, no, no, hermanitas, mejor ni voy. Y se espantan de una, de que una dice cosas, Filip. yo por lo que nada más las digo y ni las hago, pero es. Tú lo dices aquí en el YouTube, ya no cierran el canal, mi York. No, ya, pues, pues, me han, me han cerrado, me han cerrado, y toda porque les estoy explicando cómo hacer los servicios, hermanas. También tú, también tú, muy gráfica. Yo no estoy haciéndole daño a nadie, estoy enseñando a dar. Ya sé que no, pero también. Una profesional del placer. Pero también agarra tu pelón, pelo rico, y empiezo a, o sea, también juegues. No, 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 no. Soy una profesional del placer. No. Oyuki. Me caro de Oyuki. Chelelo. Que ya no hay mensajes. Oya, no. Ay, no, puras. Carla González dice, Gigi, un perrito es una responsabilidad, necesita tiempo y cuidado del dueño, no importa que viva en una mansión, si no le puedes dar eso, mejor no lo aceptes, y por favor, no regalen animalitos. Oye, hermanita, pero esta señora dijo que ya tiene cinco, o sea que, pues, me imagino tiene quien los cuide también y les dé tiempo. Pues sí, pero yo creo que ahí también Cristian le debió haber avisado, ¿no? Le debió haber, oye, voy a llegar con tal. La señora dijo que quería cosas para su cocina. Ahí está. Pues un perrito que entre y mía tu cocina, dijo Cristian. Ah, sí, al ratito, no, al ratito para que, para que salga la señora que ya lo cociné, no, no, De que mían, mían la cocina, hermano, pregúntele a Roque Carvajal. Oigan, hermanitas, vamos a cambiar de tema, y se acuerdan de aquel zafarrancho que hubo, con Mirka de Llanos y sus compañeras del programa ese que tienen. De la mesa, la mesa caliente. Eso, bueno, pues cuando vinieron a México, que se hicieron internacionales, y se hicieron las Kardashians, ellas. Bueno, bueno, ¿te acuerdas que una de ellas no hasta mordió a Pati Cuevas, nuestra reportera? Ay, y ya, si la mandaste a vacunar, en serio, mi George, es importante. la vacunaron, sí, no, hombre, porque uno nunca sabe, no vaya a ser el diablo. Bueno, pues entrevistamos a Mirka de Llanos, y ahora resulta que, pues, todo fue porque la, la culpa fue de la prensa, ¿eh? No fue de ella, ni de la amiga, ni de nadie, que hasta le dieron un cabezazo a la otra, y se desmayó. Fíjate cómo voltean las cosas, gente infeliz. Vamos a ver qué dijo esta señora, ex de Luis Miguel, que es su gran, este, triunfo en la vida. Oye, Mirka, ahora que ya han pasado, digamos, los meses de aquel, pues, atropellado encuentro que tuvo la prensa contigo, contigo, ¿cómo la percibes? ¿Cómo percibes ahora el trato de la prensa hacia ti? Bueno, es que nunca he tenido ningún problema, con nadie en la prensa, siempre me han recibido con mucho cariño, como comenzaron ahora mismo, y conozco a muchas personas de la prensa, yo soy parte de la prensa, yo jamás he agredido a ninguna persona, tratando de hacer una entrevista, entonces, me sorprendió mucho, y, y nada, esas cosas se pasan, se perdonan, y unos días de la vida. ¿Cómo tomaste el que hayan dicho que te caíste, porque eso es puro invento, que realmente, que tú te aventaste? yo no sabía que habían dicho eso, yo creo que sería una tontería, aventarme al piso, y estrujarme todas las piernas, y amonetarme las piernas, y mi amiga Giselle también le dieron en la cabeza, y se desmayó, yo creo que entonces me debería, yo de ganar un Oscar. me decía que no querías hablar sobre una situación, y mucha gente comenzó a decir, que por qué no querías hablar, si ya habías comentado en tu programa. Bueno, porque típicamente, cuando uno habla en el programa, se habla en el programa, y ya no hay más nada que decir, y si yo no tengo detalles sobre algo, pues, ¿para qué comenzar? Esto es lo que sucede, cuando uno ya no tiene detalles, pues, ahí se queda la cosa, ¿no? ¿Por qué hablar por hablar? Hay lección aprendida, no, o sea, yo siempre he tratado a todo el mundo con mucho cariño, y ya, allá las personas que deciden actuar de esa forma, o sea, eso es, entre ellos, y sus jefes, y de lo que ellos deciden hacer con su carrera, yo jamás lo he hecho así, no lo recomiendo, creo que uno no, realmente puede tomar el tiempo de hablar con alguien, por ejemplo, ustedes me están tratando con amor, con cariño, con respeto, y así es cuando uno habla con alguien, pero, o sea, si me empiezan a dar patadas, obvio, ¿qué voy a hacer? ¿no? No te haces. Bueno, lo, lo bueno de todo esto, es que ya perdonó, es que ya perdonó. Gracias, Mirka. Los empujones, los jalones, dice, ¿tú crees que yo me hubiera dejado que era el piso, para que mis piernas se me amorataran, para que eso, o sea, ¿en serio le pasó? Uh, ¿le hubiera sucedido eso? No quiero ver el tamaño de demanda que hubieran metido. Oye, oye, Fili, pero a ver, que aclare esta señora ridícula e inventada, que aclare en qué momento, la vez pasada, la prensa le faltó, le faltó al respeto. Si las que faltaron al respeto fueron ellas. Y todo por hacerse las interesantes y hacerse las divas. Hacerse las importantes, ridículas, y cuando no tienen trabajo, ahí andan mendengando una entrevista. Pero, pero creen que de verdad, o sea, ya, ya por estar en un programa, o por estar en algún momento, en un buen, en una buena posición de, de trabajo, ya creen que, que ya pueden dominar al mundo entero, y va a ser eterno. No, 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 la vida da muchas vueltas. Y ahorita, pues, podrán estar a lo mejor muy bien, pero ve tú a saber, en dos años, en cinco, en diez, que no sea ridícula, torres más grandes se han caído, inventadas. Vamos a ver sus mensajes, hermanitas. Ay, no. Sí se pasa. Con qué poca agua se ahogan. Dice Flor Pérez, hermana, yo quiero una Amanda Miguel, en tu tono de voz. No, 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 dice Diana Briones, pero la prensa, ¿a qué van a entrevistar las Gigi? No, y sabes, que saben qué es lo que me desespera de, de, de la prensa, que les están en diciendo, diciendo en su cara, que la vez pasada, ellos le faltaron el respeto, ahí le contestas, oye, perdón, pero nosotros en ningún momento te faltamos al respeto, las que se pasaron de listas fueron ustedes, ahí, 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 pero todavía me dice, pues sí, tienes razón, claro, y en el momento que dice, ya los perdoné, a ver, Mirka, de qué nos perdonaste, si tú fuiste la que hizo tal, 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 tu compañera fue la que mordió, tú, o sea, tú también se la contestas. No, no, es que, es que hay que tenerlos bien puestos, pero bueno, ¿qué le hacemos? Pues sí, a ver, por favor, dice Miriam García, ya ni se parece a ella, se parece a Gloria Trevi con esos pómulos prolongados. Pues lo que sea de cada quien se ve muy guapa. Oye, pues es una señora, quién sabe cuántos años, ya tiene una hija bien grandota, como sesenta de tener, ¿no? Sin duda no los cumple, ya está llegando, ¿eh? Es muy bien. Miran, dice, esa mujer inventada, señora cara de globo malinflado. Las frases que inspiran. No se ve fea, es que, a ver, siempre ha tenido la cara redonda de muñeca, porque de joven era una muñeca, y tal cual, preciosa, y pues si se hizo sus cositas y eso, pues, pues la tiene infladita, pero pues redonda, porque así la tiene siempre. A ver, Verónica López, dice, pero esto seguirá pasando mientras la prensa no ponga un alto, ya ven, el rey grupero se los moqueteó, y ya después estaban risa y risa con él. Sí, y hasta el otro, ahora como ya todas las hermanas de la prensa les enseñó su animal, ya, las otras felices, ay, pásamelo, rey grupero, uy, no, échenme alcohol, hermanas, que son esos jaladitos. Y todavía dice el otro, mira, mira, mira nomás qué chulada, mira qué chulada. Dijo, dijo que es el reguilete. Ay, no, no, señor, no, no, Rosario. Fíjate que le mandé ese pedazo de video a la Max, a la Max, querida, y me dice, ay, yo tengo más que él. Le dije, ay, a mí no me digas esas cosas. Cruz, Cruz, que se vaya el diablo y que venga. Te quería antojar, te quería antojar. Fuerca asquerosa, a mí que me importa. Rosario Segura Moguel, dice, me cae mal esta mujer, si no fuera por ser la exnovia de Luis Miguel, ni la pelaran. Claro, porque además no la, no la estaban buscando por el exitoso programa que tienen, no, 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 la, la buscaron por lo que fue a hablar ahí en contra de Araceli Arámbula, y a favor de Paloma Cuevas, la que le dan los vestidos gratis. Exacto. Mira, tenemos aquí a Alexandra Gómez, dice, un saludito en española para doña Janie, Janie, que cumple 80 años, que deje de estar de fea de modos, y que vuelva a sus carnes, porque todavía le queda mucho por mi mundo. Doña Janie, preciosa, please, regresa a tus carnes, vuelve a tus carnes, tú puedes, Janie, te necesitamos, regresa, preciosa, aquí te estamos. Venga, ¿qué haces nada? Yo nada más susurra, yo cuando dice, hermana, yo me suscribí, y no me aparece nada, saluditos, Dios mío, que me estoy... Ay, ¿ves, hermanita? No, les digo que aquí, ya no sé qué me voy a dedicar, a cabaretear, amor de cabaret, que se paga con dinero. ¿Te imaginas que yo fuera cabaretera? Ay, eso me gustaría. Nada más porque no naciste en esa época, si no, júralo. Ahí vamos a hacer la fiesta de cabareteras. Ay, ¿ya es un hecho? Cada una vaya como quiera, de cabaretera. Unas de cabareteras, otras de pirujas, otros de... ¿Cómo le llamaban a los hombres así? Este, los qué? Los chichifos, ¿o cuáles? No, no le decían chichifos, Filip, eso es de ahorita. No sé, los estos, este, padrotes. Padrotes, que vayan los hombres de padrotes, y así andamos así de pirujas todas. Digan si quieren. Espérate, que nos caiga la redada de la delegación, a ver qué vamos a hacer. Ay, no. Ay, pues ya que, hermanas, pues ya si acabamos en el torito la fiesta. Ay, díganme, hermanitos, si quieren o no quieren. Oigan, bueno, por lo pronto, díjense, ayer, o anoche, más bien, fue la presentación de la nueva temporada del, del, del señor de, de. Los cielos. De los cielos. Ay, ya van como por la 20, ¿no? Sí, quién sabe ya cuántas son muchas. Pero afortunadamente, otra vez ya está este Rafa Maya, el señor de los cielos, ya como si nada, guapote, como siempre, todo bien padre, ¿no? Pero oigan, hermanitas, fíjense. A ver, ay, no, es que, es que de verdad, yo, yo, yo ya esta empresa Telemundo, yo ya no la entiendo. Yo no sé si así son siempre, o nomás entró Sandra Smester, y echó a perder todo peor. Fíjate, Filip, hacen la presentación a medios de la serie, que yo creo que, yo creo que entre más medios quieran hablar de tu producto, pues siempre será mejor, ¿no? Yo creo, eso habla de una buena mercadotecnia, yo digo. Pero resulta, hermanitas, que, que, que dijeron, tú sí, tú sí, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. De todos los que había, como cuatro entraron. Que porque los demás no son internacionales. A ver, señores de Telemundo, no sean tarugos, ya no hay medios nacionales, ni locales. Ya todos son internacionales, ya todos los medios son mundiales. O sea, piensa que porque hay un canal de YouTube, no, nada más sale en donde, en su casa? No, en su casa o en tu computadora, ya, dime, dime en, en, en qué nivel estamos. Que no son internacionales los demás y no los dejaron entrar. pero ok, ya decisión de ellos es su problema. Pero ya los pocos que entraron no dejan a los artistas hablar con la prensa. Entonces, ¿para qué gastan tiempo y dinero y para perder el tiempo de puras tarugadas? ¿Cuál es el chiste? O sea, ¿cuál es el chiste? entras y qué haces? Si no vas a hablar con el elenco, ¿para qué? Hay Tati Cantoral que sale ahí haciendo una villana, se la llevaron. Rafa Maya entró por otro lado, el protagonista. Ya como quiera lo, pues alguien lo vio y corrieron para agarrarlo. Y vamos a ver la entrevista, que es lo que dijo Rafa Maya, que por suerte dice que ya está libre de adicciones, pero está hablando y frieguelo y frieguelo y frieguelo con que ya. Vamos a ver, si no fuera Rafa Maya ni la ponía. Pero es Rafa, mi ex. Muy contento, muy a gusto. Ahí va, eso te dije acá. Muy agradecido con la vida. Bueno, terminamos de grabar, faltan cinco días, entonces pues todavía traigo la atención del personaje. ahorita estoy intentando ser más Rafael que Aurelio, entonces pues ahí vamos, ahí la llevamos. Rafa un proyecto tan importante por nueve temporadas, ¿cómo hacerle para que este proyecto no se vuelva una jaula de oro para ti? Pues yo creo que llega un momento donde ya dice, ¿sabes qué? Yo creo que el ciclo ya se cumplió y esto tenía que pasar así como está pasando. Una octava, Aurelio siempre se quería retirar del negocio, lo intentó hacer y no pudo. Lo regresaron porque estaban atacando a su familia y por eso yo sentí que teníamos una novena, pero que cerrara así, con toda la fuerza, con todos los pantalones y bien puestos. Todos tus compañeros nos han comentado que les da mucha alegría, les da mucho gusto verte tan recuperado. Rafa, Maya, ¿cómo se siente? Así tal cual, pues desde, bueno, octava, ahorita la novena. yo creo que el amor mueve montañas, el amor a uno mismo es la base principal para cualquier cosa, para que sucedan cualquier cosas. Esto se hace con amor y si han visto cambios en mí es porque me tengo amor a mí mismo y si no me tengo amor a mí mismo, pues ¿cómo puedo yo amar a alguien más o a algo más? Este proyecto pues lo estoy haciendo con mucho amor y yo espero que se vea reflejado en la pantalla. Nos va a gustar mucho. ¿Cómo te crees en el ambiente para estar con salud mental porque ahora, pues mucha gente ha sufrido o ha decidido desaparecer? Con la experiencia, los errores, la he regado un montón de veces, pero pues solamente así aprendes. Claro. ¿No? Gracias. Yo creo que es parte de la vida. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Gracias. Yo no sabía de su situación, pero le deseo mucha paz. Mucha paciencia y que Dios me lo bendiga, que aquí tiene un amigo a la orden y pues sé lo que se siente. Entonces, nada, que aquí está mi corazón y mis situaciones y aquí estoy a la orden. ¿Cómo ves que han dicho que estoy mal agradecido? No, no sabría contestarte a esa pregunta. Gracias. Perdón. Bueno, pero ¿cuál es el interés de...? Gracias, gracias, pues no lo llevas entonces. No, le hubieran dicho si no queremos hablar con usted, señorita. Gracias, ¿qué? Ay, tan guapo que está. ¿Vieron, hermanitas? ¿Quién va a querer? Ah, pero fíjate, qué gusto ver a una persona que de pronto lo vimos en aquel momento del Uber y que estaba muy, muy, muy mal y luego que lo vimos con su compadre, este borracho. Ese compadre que nunca me cayó bien tú, Filipe. Haciendo, haciendo sus desastres, ahora verlo trabajando, verlo bien recuperado, hablando coherentemente, pues qué padre, ¿no? Ojalá, ojalá para todas las personas. Y aparte luego, luego se ve súper diferente, Filipe. Sí. ¿Te acuerdas cuando salía con el mentado compadre ese? Ay. Que ya está, ya está bien, mi compadre, ya, ya, todo está perfecto, ya limpio. Y lo veías todo así, oh, sí, no sé qué. Y uno decía, no es cierto, no está bien, que no, que no se dan cuenta. Y ahora sí. ¿Cómo se cayó en la misma cama? O sea, hablando, hablando, ahí va para. Ay, es que se mareó mi compadre, es que aquí está muy chiquito, pues uno se marea. Puro cuento, para estar de colgado con él. Sí. No, ahora sí se ve muy guapo, y se ve, se ve que pues le está echando ganas. Le mandamos besos, abrazos, y todo lo que quiera de mí, para él. Vamos a leer sus mensajes, hermanos, ¿quién va a querer? Ah, se ve muy bien el rojo. A ver, es la novena, dice, la novena temporada. Ay, la que sea, que a trescientas, me vale. Come, come y beba, dice, mejor vayan disfrazados de los ventaneando. Ahora, Rafa, vaya, se parece a Arturo Carmona. Ay, no, Arturo Carmona, ¿a quién sé qué le pasó? ¿a quién sé qué se hizo tú, Filip? Se ve raro. ¿Quién sabe qué se hizo? Sí. Pucca noventa, dice, qué cuapote, señor. Y cómo habla, hermanitas. Ah, porque ahorita dice que como todavía le falta hacer algunos días de grabación, está en el personaje de Aurelio Casillas, todavía. Por eso habla así, todo golpeado. Con todo y personaje me lo llevo. Ay, sí. Despreocúpate, Aurelio. Esther Zárate, se parece a Julio César Chávez, papá. Ay, no la fregues tú también ya. Angie Aria, dice Gigi y Filip. Muy buenas tardes, hermanas, felicítenme, mañana es mi cumpleaños número 38. Orgullosamente, díganle a mi marido que se moche con mi boleto para la fiesta. Hazme una limpia con la pollera colorada. Ay, hermana, feliz cumpleaños, pásatela bien bonito, disfruta mucho y dile al codo de tu marido que se moche. Órale, cáete cadáver, vas a querer, pues órale, cáete cadáver con el boleto. Los dos. Al fin que ya viste, al fin que ya viste de qué va a ser la temática, algo muy familiar. Me vas a conocer de piruja, ven, vas a querer. Ay, no, no, no va a ser una temática muy familiar. Miriam García dice lo que se le ofrezca. Yo también aquí estoy. Ay, no sé. Estamos para servirle. Ay, no. Dice Rosalba Mendoza, va a aparecer la fiesta de los sesenta y cuatro, pura. Es de los cuarenta y uno. Aquí va a ser la fiesta de los sesenta y nueve. A ver, doña, doña Manola Barrocal dice, mándenle un saludito a mi hijo Cayetano Adornales, que los ve desde Cagallán de Oro en las Filipinas. Ay, hasta allá es bien lejos, hermanitas, hasta Cagallán. Vale, Cayetano Adornales, os mando mis besos con traiza. A ver, deja ver si eso sí existe o nos está nada más albureando. No, eso no son nada albúrdigo. Pues no sé, pero yo no me la creo. Deja ver, ¿cómo se llama tú? Cagallán dice. Cagallán de Filipinas. Cagallán de Oro dice, ¿no? Del Oro. Ay, sí, mira. A ver, ¿está lejos o está cerca? Ay, pues está en Filipinas, en, en. Si pido, si pido uno ver, me lleva o no. Ahí en Minalo, mira, dice, ahí en Filipinas. Ay, mira, ya está el Cayetano. Eh. Cayetano, que ya voy a tus brazos. Vas a querer este cortecito que Dios me dio. Yo perdón, no nos estabas albureando ya. Oigan, hermanitas, bueno, vamos a continuar. Y resulta que fíjense nomás lo que pasó. Yo no sé si esto fue de apenas o fue de hace, este, semanas, no sé cuándo fue, pero está circulando en redes este video mucho. Y resulta que Espinosa Paz. ¿Usted está casado? Que me cae bien Espinosa Paz, a mí lo que sea de cada quien tu fila. Ay, mi George, aparte es bien buena. Bueno, es buena onda, se deja entrevistar, es, es cotorrón, es cotorrón. No, pero te acuerdas cuando salió en eso de la voz, México, qué, qué buena voz hizo él, que él se llevó la voz México la vez que él era jurado. Ay, decía unas cosas bien divertidas. A mí me gustó mucho. Pero además es muy talentoso. Pero resulta que estaba en una presentación tu, Filip. Normal, ¿no? Cantando, ya sabes, echando relajo con la gente y todo, y la gente fascinada y todo. Pues no, de repente casi subió una mujer al escenario tu, Filip. Pues ya ves que luego las fans, pues se trepan a abrazar. Estas, ¿no? Mira, la ofería besuqueante, Filip. Mira la señora bien lista. No me presione, déme tiempo. Bueno, se te tira. Ay, déme tiempo. Está como yo cuando me quiere besuquear alguna. Déme tiempo. Me necesito procesarlo. Ya. Está sudando. Beso. Beso. Es que se tiene la obvia. Beso. No, hagamos algo. Hagamos algo. Fíjese lo que vamos a hacer. Le voy a hacer un intercambio. En vez de darme un beso, le voy a componer una canción aquí, aquí, ahorita a usted. Uno, tres. Ella no es conformista. Una, dice, no, qué canción, ni qué canción, ni qué nada. Vamos a lo que vamos. Pues le hizo la canción ahí, Filip, así, o sea, hablando que ella, de su sombrero, de que le pidió el beso, de que él no se lo quiere dar, o sea, de toda la situación, le hizo la canción en ese momento y le quedó bien padre, lo que sea de cada quien, muy romántico. Pero, hay algo que me llama la atención, ¿por qué no se dio, ¿por qué no se dejó dar el beso? Pues, quién sabe, dijo que necesita tiempo. Necesito tiempo, decir. Ay, no, ya está como yo cuando me querían besuquear, no, porque yo te respeto, ay, qué lista. Oye, pero, pero se sentía tan nervioso, dice que estaba hasta sudando. Sí. Ay, no, 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 es mía. Pues una es así, Filip, las chamacas de esos tiempos, así somos, pues, tímidas, tímida, orgullosa, tiene la mirada. Oigan, hermanitas, pero miren, lo que sabe cada quien les voy a decir una cosa. La canción le quedó muy bonita, pero la señora insistiendo, terminó la canción. Ah, pues de todas maneras lo fue a besuquear. Ah, pero sí le dio el beso. Sí, ahí no viste qué dijo él, pero no se quedó contenta. No, sí le dio el beso, hermanitas, pero dejen de eso. Pues es bien bonito cuando tienes una pareja que es compositor. ¿Cuándo has tenido una pareja que sea compositor? A ver. Ahorita tengo mi pareja, compone canciones y poemas. Ay, no, qué bueno. Me compuso, ay, nomás les voy a enseñar la que me compuso apenas, tú, a ver, pónmela, Omar, que hay una canción y se las voy a cantar. Lo que no sé en qué tono irá, pero ay, pues. Mira, dice, en tus ojos encuentro un brillo especial. Tu sonrisa ilumina mi camino sin final. Eres mi sol en los días más oscuros. Gigi, mi amor, eres mi mundo seguro. Gigi amor eterno. Mira qué letra más bonita. tú, Billy, qué emoción me da. No, si ya me di cuenta. Oye, no te la compuso Lupillo Rivera, porque suena muy al estilo de la canción de Selena, ¿eh? De Selena. Ay, yo nomás le dije, ay, me encantó la canción, nomás quítale lo de los ojos con brillo especial. ¿Quién te mandó eso? Sí, ay, mira, ay, no, ahorita vas a ver. A ver, a ver, a ver, compruébalo. Le voy a escribir a mi pareja nomás para que, espérate. Ay. ¿De qué quieres la canción? Dime. A ver, ¿de qué será tú? Pues no sé, de, 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 el color de tu mirada. ¿Cómo es eso? Pues así, el color de tu mirada, de tuya, que te componga a ti. No, de, de alguien. No, a ver, que te componga a ti algo referente a tus cuatro tobillos. A ver, le voy a decir, hola amor, ¿quiere Philly una, que le hagas una canción? De, mis cuatro, tobillos. Ajá. ¿Y qué más? Ya, no más. Y, el gran amor, que nos tenemos. Ay, 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 Sí. Deja a ver, es que si, como no veo bien, no sé, ya le creo que sí le escribí bien. Ya está mandándomela, ¿eh? A ver, deja, deja a ver qué dice, para irselas cantando. Dice, en mis cuatro tobillos. Sí. en mis cuatro tobillos. Ahorita te las voy a enseñar. Es que esto sigue. Dice, la historia comenzó. Es que es ranchera, hermanas, es una canción ranchera. Mira, ¿qué dice ahí? Mira. Ay Dios, ¿dónde estás? Para acá, para acá, para acá. Ahí. ¿Qué dice? Ay, es cierto, en mis cuatro tobillos, la historia comenzó, ¿qué dice? Caminando juntos, el amor floreció. ¡Ja, ja, ja! Ay, no. Dice, dice, Con mi hombre a mi lado, el mundo es mejor. Nuestro amor es eterno, sin ningún terror. Mis cuatro tobillos, símbolo de unión. El gran amor con mi hombre, bendición. Juntos enfrentamos cualquier adversidad. Nuestro amor es fuerte, pura felicidad. Ahí está, para que no digan que estoy inventando, es mi pareja. Pero, pero aparte de todo, hasta con coros, y no, mira. Sí, ahora le voy a decir, ahora hazme el arreglo, para ver cómo la voy a interpretar, amor. Ay, no. Ay, no. No, pues muy talentoso, lo que sea de cada quien, tu, tu pareja, ¿eh? Felicidades a él. Ay, no, no, no. Oigan, hermanitas, bueno, pues vamos a leer sus mensajes. Ay, no. Loca, tú. Si quieren otra canción, díganmela. Y ahorita le digo a mi pareja. Luciérnaga curiosa, ay, ya tenía rato que no nos escribía tú. Dice, cantas como Margarito que en paz descanse. Ay, no seas. Ay, yo no le voy a hacer una canción a mi rock. Daniela Guerrero dice, no, Gigi, ya asustaste a mis perros y están aullando. ¿Qué es una composición? Diles a tus perritos. Ay, dice Mabel Cortés, gracias a Dios, Gigi es periodista porque para cantante ni a 10 pesos llegaría en su cuenta. Ay, ay, hay peores que yo, no la fregues tú también. Ay, Capcu Ferraz dice, ay, pincha Ferran, deja de escribirle esas ridículas a la Gigi. Ah, ah, ah. Ahora, Fernan, ah, no, ah, Fernan no es mi pareja, Fernan es un youtuber. Ah, es tu ex, ¿no? Eh, Farik, dice Gigi, lo del brillo de tu mirada es por el brillo de tus lentes. Ah, pues puede ser hermanita, así que hay personas que lo lleva por otro lado. El brillo de mi mirada. A ver, tío, Cardis, el novio imaginario de Gigi es la inteligencia artificial. Es inteligente, pero no es artificial, hermana, no se hace. Ay, sí, como no. Tania, Tania Berenice Varela dice, hermana, tienes una voz envidiable. Ay, que hace hermana preciosa, te amo. Hay otros, y Catalina, Agüet Barca, dice, te pongo en cuatro, ¿cómo era? Hay que decirle que haga una canción así bien sexosa, tú, Pilipo. A ver, dice si me permiten hablar, que haga una canción de esos cuatro centímetros. Que se llame cuatro centímetros de placer, hermanita. Oigan, hermanas, bueno, vamos a continuar, y de entrada les tengo que decir que ¿quién crees tú? ves que están haciendo todos los cambios en fórmula, que unos entran, que otros salen, que se van, que vienen, que vienen, que no sé qué. Bueno, hay dos historias. Una, que dicen que la está inventada de la Tabata, ay, que anda diciendo primero que sí, luego que no, y luego que sí, luego que no, para entrar a fórmula, porque quiere crear controversia. Ah, como estábamos tan preocupados de que sí. Ay, como morimos por escucharlo. Ay, no, no, ya sientes, señora, no andes de ridícula inventada. Bueno, esa es una. La otra, que ya también les dijeron, ya lléguenle, señora, hazlo rubio tú, Filip. ¿Eh? ¿De dónde? De fórmula, no te estoy diciendo. Ah, bueno. De desgranarse la mazorca. Ah. Dicen, dicen, yo no sé. Pues, qué pena, digo, qué pena por ella y por su equipo, ¿verdad? Pero. Pues sí, porque aparte de todo, era como lo más seguro que tenía, porque tú sabes que la tele no es así, como que digas, ya tengo de aquí para toda la vida. Entonces, pues, lo más seguro era, era el radio. Muchas veces les dan trabajo en tele porque están en radio. Sí. Entonces, dicen que ya, este, ya está a punto de, de dar el adiós. Así que bueno. Oigan, hermanitas, y hablando de adiós y de esas cosas, resulta con que ustedes recordarán que el que dio el adiós a la cárcel fue nada más ni nada menos que Juan Collado, el esposo de Yadira Carricho, ex abogado de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ya resultó con que el señor, ayer les platicamos que es inocente, ¿no? Y que pues no, que, que pues usted disculpe, señor, que lo hayamos tenido tantos años ahí en la cárcel, cuando debía estar usted afuera, que ahora se supone que nada más tiene un, un tema por defraudación fiscal, ¿no, Filip? ¿Te acuerdas? Sí. Pero que bueno, ya determinarán las autoridades cuánto tendrá que pagar y si tiene que regresar a la cárcel o no, que lo más seguro es que ya van a regresar. Bueno, eso lo contamos ayer, pero resulta, Filip, que a mí me están contando, que te acuerdas que desde hace tiempo les, les dijimos que Inés Gómez Mon, pues, y su esposo, este Álvarez Puga, pues, estaban tratando de arreglar su tema de su, de la orden de aprehensión que tienen y todo, y que en cualquier momento podrían quedar libres también de cualquier culpa, ¿no? Pues, me están contando, me están informando que ya no falta mucho para que se lleve a cabo ese, ay, ¿qué será? Ese trámite, ¿no? Que porque, pues, ya, fíjate, todo empezó en el 2021, hermanita, ya vamos en el 2024, tres años. Tres años. Todo empezó hace tres años, no se ha podido llegar a un acuerdo, no se, no se ha demostrado absolutamente nada, pero en los próximos meses o semanas o días, podría ya darse a conocer a través de un comunicado de prensa, que ya todo está arreglado. Y quedaron, y quedarán libres de culpa, mi Jorge. Y quedaron libres de culpa y tendrán que dar la explicación de qué fue lo que pasó, y seguramente pues habrá terceras personas que fueron las que realmente cometieron los delitos, ¿no? Y que esas terceras personas ni las conoceremos ni las veremos nunca en la cárcel, seguramente. Y dónde quedaron los tres mil millones de pesos, pues no lo sé. Claro, claro, claro. Fíjate qué coraje, Jorgito, qué coraje, que de pronto hay personas que llevan un proceso que además de todo les tardaron mucho, que además de todo para poder darles una, un juicio de impugnación, o no, no, no es impugnación, ese cuando, cuando tú metes apelación, cuando tú metes una apelación y que ni siquiera les asignan sala, que bueno, llevan años tratando de, de, de salir de esos problemas y no lo logran. Y de pronto ves a estas personas que se sabe que actuaron mal con miles, miles de, 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 de pesos o miles de millones de pesos. Oye, dos, tres años, ¿no? Correteándolos, que en estas alturas, ahorita en, en este dos mil veinticuatro, dos mil veintitrés, Jorgito, tú les crees ese rollo de que los estamos buscando y no los encontramos cuando el servicio de inteligencia es tan grande de todos los países. O sea, hoy por hoy no se puede desaparecer una persona por. A lo mejor, o bueno, en otros tiempos, ahorita no, pero digamos que te le escondas a las autoridades de una o de otra manera. Pero nunca falta el vecino chismoso, nunca falta el vecino chismoso, nunca falta el, el que fue a reparar algo y alcanzó a verte ya. Y, y, y es muy interesante darnos cuenta que de Inés, del esposo, del cuñado y de todos los involucrados, nunca ha salido nada, hermanitas. nunca, 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 o sea, que se dice que ahora se dice que están en Chiapas, luego que están en las Bahamas, luego que están en Europa, luego que están en la Ciudad de México, luego que, miren, estén donde estén, han pasado tres años, de que se han movido de lugares, se han movido. Ahora, a mí me gustaría, si en algún momento ya pasa esto de que Inés pueda salir libremente, pues me gustaría platicar con ella para que nos cuente cómo escondernos de la justicia, Filip. Claro. Porque, porque lo que es ella y Laura Bozón, mira, nunca las apañaron tú, Filip. Yo no digo que son culpables o no, no lo sé, pero de que no las apañaron, no las apañaron. Es que en la época de la tecnología es casi imposible, mi George. O sea, tú utilizas un teléfono, ya valiste, ya, en ese momento ya eres rastreable por, por el ID, por, por todo lo, ya, o sea, ya es, es imposible que tú te puedas esconder de las autoridades. Ahora, si te están buscando, peor tantito, se supone, ¿no? Y, y que estas, estas personas. No, y tú dijeras, nada más es ella o nada más es él solito, ¿no? Pues bueno, a lo mejor se cambió la cara, se, se cambió el cabello, se cortó, se puso, se quitó, lo que sea, ¿no? O podría ser. Pero oye, Fili, es ella, es el marido, es el cuñado, es el no sé qué, es el no sé qué, él es el no sé qué, y por si fuera poco, tienen siete hijos, así todos, hilerita, y ahorita, que cómo, ¿dónde los escondes? ¿Dónde los metes? ¿Dónde los metes? ¿Dónde un lugar a otro? Aparte, poder comprar y vender propiedades mientras te están buscando, ah, ya, o sea, señores de la autoridad, no jueguen. O una de dos, o se están haciendo tarugos, o son bien tarugos, no le hagamos. Pues yo creo que... Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a mí se me suena esto, acuerdo para no detenerlos, porque permiten hacer un acuerdo. ¿Qué hay por detrás? Bueno, o ponle que sea dinero, ¿y quién recibe ese dinero? Ese es el punto. Bueno, pero la cosa no para ahí, porque además de Inés Gómez Monk, en cualquier momento ya podría por fin volver a salir libremente, y que en Ventaneando ya vuelvan a hablar de ella, ¿verdad? Pues también resulta que en cualquier momento, el que podría también tener un comunicado de prensa, anunciando que ya todo se aclaró, es nada más ni nada menos que este señor Alemán Magnani. ¿Qué te acuerdas? El amigo de Luis Miguel, Filip Miguel. Claro, el de Interjet, ¿no? El dueño de Interjet, que te acuerdas que Interjet, pues tronó, se declaró en quiebra, pero además hubo una defraudación fiscal, también en el 2021, según dijeron, por sesenta y tantos millones de pesos, y este señor, miren, agarró uno de sus aviones de Interjet, y vámonos. Pues dirá, sí se fue, pero que ahora ya podría en cualquier momento, aclararse todo, Filip bendito sea Dios, aclararse, y ya decía, estoy aquí de nuevo, ya voy a poner otra aerolínea. Antes, antes se decía, ¿no? Que había los delincuentes de Cuello Blanco, y que los delincuentes de Cuello Blanco estaban en la cárcel, pero pues finalmente sus delitos eran financieros, de la mayoría de ellos. Oye, pero ahora todos los delincuentes de Cuello Blanco ya ni siquiera pisan la cárcel, ya están afuera. Y si la llegan a pisar, después salen y ya no son delincuentes, son inocentes. Qué vergüenza. Pero bueno, hermanitas, esta es la información que tenemos hasta el momento, y es interesante, hermanitas, porque digamos que la fuente es la misma que en algún momento nos dijo que iba a quedar libre Juan Collado, o entonces no dudo para nada lo que nos estamos enterando de Inés Gómez Montt y de Miguel Alemán Magnani. Así que, bueno, pues si ellos pueden comprobar que no hicieron las cosas, está bien, pero si hay mano negra, eso es lo que no está padre, ¿no? Pues mira, lo único, lo único creo yo que como mexicanos y que pedimos es que la justicia sea pareja y sea para todos. Y ok, uno. Y también hay que ser realistas, las mismas posibilidades de que estas personas hayan hecho fregaderas existen, y existen las mismas posibilidades de que les hayan hecho un cuatro, que también sabemos que no sabemos quién dice la verdad, pero lo que sí es un hecho es que sea quien sea, que digan lo que es y que salga culpable quien tenga que salir culpable. Pero mira, ahorita estás hablando, por ejemplo, de Inés Gómez Montt, estás hablando de, de, de este señor Magnani, ninguno de los dos pisó la cárcel hasta este momento, ninguno de los dos. En cambio, tú vas a preguntar a muchos de los internos que están ahorita reclusos ahí y la gran mayoría te van a decir es que no hice nada. Si yo lo hubiera hecho, pues lo pago y ya, o sea, me quedo callado, pero la gran mayoría te, te, te pueden decir es que me fincaron responsabilidades, es que dijeron al muchacho este del que hablamos al principio, Jorjito, no? Que yo le agarré a una muchacha cuando lo hice. O sea, tú no sabes la cantidad de gente inocente que sí está. No digo que todos, no digo que todos y muchos sí dicen, pues sí, sí lo hice y aquí me quedo, pero, pero cuando no hiciste nada y te tiene la mayoría que de los que son culpables ahí adentro, te lo dicen ya sí, 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 sí lo hice y pues aquí, por eso estoy aquí. Pues ya, o sea, para como paquete la disfraza, no han de decir, de todas maneras aquí me voy a quedar. Y, y, y pobre de la gente inocente que está dentro, hermanitas, pero lo que no se vale, es ni poner a alguien que es inocente como culpable, ni poner a un culpable como inocente. Las cosas como son y quien tenga que pagar que pague. Pero bueno, es lo que viene próximamente. Es una evidencia que tengo. Ay, ya, ya, ya. Oigan, hermanitas, y por cierto, ahorita que mencionamos ventaneando, ¿qué creen? Ya nomás para acabar, ¿qué creen que pasó el día de hoy? ¿Qué pasó? Que doña Namaste, ahí está publicita y publicita en su canal de YouTube, ¿no? Ajá. ¿Qué crees que dijo Pedro Sola, este, este señor tan inventada? Pues le ha de haber dicho, oiga, jefa, pues, ¿cómo, cómo está anunciando su canal? Cuando siempre ha dicho que los youtubers son una porquería, son lo peor, son ratas, son cucarachas, son esto, pues, no invente, no venga aquí a anunciar su canal. Y que fue el que dijo que su programa de televisión es un programa excelso, ¿te acuerdas? Aparte de todo. Ajá. Ah, pues resulta que Pedro Sola el día de hoy le dijo a Pati Chapoy en su cara que YouTube es lo mejor que puede haber. Ah, sí. Es la mejor plataforma para tener videos porque aquí sí hay libertad, no como en la televisión, que en la televisión te censuran mucho y en YouTube puedes decir lo que quieras y hacer lo que quieras. Qué bueno que existen esas redes, qué bueno que existe el YouTube y qué bueno que existen los youtubers, dijo Pedro Sola. Ok. No, 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 bien dicen que cae más, más pronto un hablador que un cojo. Órale, cáiganse, fríguense. Tanto estuvieron diciendo para que acaben de arrastrados el YouTube es lo mejor. Pues sí, somos lo mejor. Sorry. Ya nos vamos, hermanitas. Muchas gracias. Gracias, Philip. Gracias a ti, mi George. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos hoy en este ya inicio del fin de semana. Pásenla muy bonito, muy, muy, muy bonito. Diviértanse mucho. Mira, fuimos más de veintiún mil personas. Muchísimas gracias. Gracias, hermanas. Para ser viernes, bastante, bastante bien. Oigan, pues buen provecho y yo a ratito, oye, Corquito, no, hoy no te voy a decir nada, nada, nada del personaje del que vamos a hablar. Nomás te voy a decir, tú, tú adivínalo, a ver si sabes. era un personaje que le hacía, ta, 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 Ja. Al ratito les cuento. Indicas una tacita de café. Después de usted. Al ratito, al ratito. Era muy chistoso cuando decía, profesor jirafal, ¿no? Doña Florinda. Doña chancluda, le decía el otro, no, no. Doña salchicha. Oigan, pues ya los esperan ratito a las nueve treinta de la noche, canal del Philip. Quédense mucho, pásenla bonito, que tengan un excelente fin de semana. Adiós. Gracias, Corquito, gracias, productora. Gracias, hermanitas. Y ya saben, quien quiera ir a nuestra fiesta del próximo cuatro de mayo, manden un correo a sesenta y nueve productora arroba gmail punto com, o quien quiera participar en nuestro curso de cómo ser youtuber del próximo veinticuatro de febrero, es decir, en veinte días hermanitas, ¿ok? Manden también correo a sesenta y nueve productora arroba gmail punto com. Les mando besitos, cuídense mucho, y esto fue En Showing Shock. Gracias, hermanas, con salsa, gracias. ¡Bravo! ¿Service, refriscus? Ricardo, Ricardo, vamos a ponerle Jorge al niño, hermanas. Ya lo necesito y lo merezco. ¿Con quién? Sola. Y que me haga unas canciones mi pareja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!